¿Hay vida inteligente en el universo? La paradoja de Fermi Sin ningún género de dudas, una de las grandes interrogantes de la humanidad es ¿Estamos solos en el universo? Esta interrogante se ha vuelto mucho más acuciante en las últimas cinco décadas con la salida del hombre al espacio Un resurgimiento con más vigor de esta pregunta parece surgir con el descubrimiento anunciado hasta enero de 2023 de más de 5200 exoplanetas orbitando estrellas diferentes de nuestro Sol En un cada día más creciente número de mundos, muchos con interesantes probabilidades de compartir características semejantes a la Tierra La pregunta parece ser más relevante que nunca antes ¿Qué probabilidades hay de que haya otras civilizaciones en el universo? Frank Drake, astrofísico estadounidense, propuso una ya legendaria ecuación donde se estima la cantidad de civilizaciones avanzadas que podría haber en el universo La ecuación de Drake En 1961 Frank Drake propuso una ecuación que pretende calcular un número, M, de civilizaciones técnicamente avanzadas en la Vía Láctea en función de factores astronómicos, biológicos y psicológicos Aunque la ecuación es altamente especulativa, ha servido como aliciente a nuestra incesante búsqueda de vida inteligente La ecuación es como sigue Donde, M, número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia, es igual a R asterisco, tasa de formación de estrellas adecuadas para el desarrollo de vida inteligente Por F sub B, fracción de aquellas estrellas con sistemas planetarios Por N sub B, número de planetas, por sistema solar, con un ambiente adecuado para la vida Por F sub L, fracción de planetas adecuados en los que realmente aparece la vida Por F sub I, fracción de planetas portadores de vida en los que emerge vida inteligente Por F sub C igual a la fracción de civilizaciones que desarrollan una tecnología que libera señales detectables de su existencia en el espacio Y finalmente por L, el periodo de tiempo durante el cual dichas civilizaciones emiten señales detectables al espacio El desafío, al menos por ahora, es que los astrónomos no tienen números firmes sobre ninguna de esas variables Por lo que cualquier cálculo de la ecuación de Drake sigue siendo una estimación incierta Sin embargo, ha habido descubrimientos en algunos de estos campos que brindan a los astrónomos una mejor oportunidad de encontrar la respuesta Los recientes descubrimientos de mundos rocosos cerca de Próxima Centauri, una estrella del sistema Alpha Centauri y Trappist Uno han aumentado la atención del público sobre la búsqueda de vida Estas estrellas, sin embargo, son enanas rojas que podrían ser demasiado volátiles para la vida Se necesitan más estudios para comprender dónde podría ser posible la vida Y si podría persistir el tiempo suficiente para desarrollar civilización y comunicarse con otras El resultado de N parece bastante alto Debería haber muchas civilizaciones en nuestra galaxia capaces de comunicarse con nosotros Entonces, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos hecho contacto? La paradoja de Fermi En 1950, el físico italoamericano Enrico Fermi hizo un comentario aparentemente inocuo a la hora del almuerzo Que ha captado y mantenido la atención de todos los investigadores de SETI Búsqueda de inteligencia extraterrestre, desde entonces Al parecer, la declaración se produjo mientras Fermi discutía con sus compañeros de almuerzo La posibilidad razonable de que muchas sociedades sofisticadas pueblan la galaxia Pero Fermi se dio cuenta de que, si esto era cierto, implicaba algo más profundo Si realmente hay muchas sociedades alienígenas Entonces algunas de ellas podrían haberse extendido a través del espacio Fermi comprendió que cualquier civilización con una cantidad modesta de tecnología de cohetes Y una cantidad inmodesta de incentivos imperiales podría colonizar rápidamente toda la galaxia Dentro de unas pocas decenas de millones de años Cada sistema estelar podría estar bajo el ala de un imperio galáctico Decenas de millones de años pueden parecer un proyecto largo Pero en realidad es bastante corto en comparación con la edad de la galaxia Que es aproximadamente mil veces mayor Entonces, lo que Fermi reconoció de inmediato fue que los extraterrestres Habían tenido tiempo más que suficiente para salpicar la galaxia con su presencia Pero mirando a nuestro alrededor No vemos ninguna indicación clara de que estén fuera de casa No vemos ninguna evidencia obvia de un imperio galáctico O una federación unida de planetas Esto llevó a Fermi a preguntar lo que, para él, era una pregunta obvia ¿Dónde están todos? En una galaxia que se supone que está llena de seres inteligentes ¿Por qué no vemos ninguno? Esta disonancia se conoce como la paradoja de Fermi La escala Kardaset Para afinar más la pregunta El astrónomo ruso Nikolai Kardaset presentó 14 años después en 1964 Una escala que medía el avance de una civilización según la cantidad de energía que era capaz de consumir y controlar Kardaset razonó que mientras más avanzada la civilización Mayores sus demandas energéticas y, como consecuencia, mayores sus productos tecnológicos para adquirirla Kardaset postuló tres niveles para civilizaciones avanzadas Civilizaciones Kardaset tipo 1 K1 aquellas capaces de acceder y almacenar la energía disponible en su planeta de origen Aproximadamente 4 por 10 12 vatios Civilizaciones Kardaset tipo 2 K2 aquellas capaces de acceder y almacenar la energía disponible de la estrella que orbita su planeta de origen Aproximadamente 4 por 10 26 vatios Civilizaciones Kardaset tipo 3 K3 aquellas capaces de acceder y almacenar la energía disponible en toda su galaxia aproximadamente 4 por 10 37 vatios. Tal manipulación de la energía a semejantes escalas serían llevadas a cabo a través de megaestructuras de ingeniería a nivel planetario, estelar e incluso galáctico. A través de los años, varios visionarios han imaginado cómo lucirían tales estructuras. Entre ellas, anillos orbitales circunplanetarios para civilizaciones Kardashev tipo 1 y esferas de Daizen, Kardashev tipo 2 y 3. Por cierto, una esfera de Daizen es una megaestructura hipotética que rodea completamente una estrella y captura un gran porcentaje de su producción de energía solar. Imaginada en 1937 por Olaf Stapledon en su obra Star Maker y cuyo concepto fue desarrollado en 1960 por Freeman Daizen. Megaestructuras construidas por civilizaciones K2 y K3 deberían ser detectables por nosotros, no tanto en tiempos de Fermi como en los tiempos actuales. Pero, hasta ahora, del espacio solo nos llega un sobrecogedor silencio. El llamado, gran silencio. Posibles explicaciones al gran silencio. Desde aquella tarde de 1950, científicos, filósofos y hasta escritores de ciencia ficción se han propuesto una variedad de posibles explicaciones al abrumador gran silencio cósmico. Por un lado, están los proponentes de la más simple y fácil. No escuchamos nada porque no hay nadie allá afuera. La Tierra es el único lugar en la galaxia donde se ha desarrollado la vida inteligente que es capaz de realizar emisiones de radio detectables por otros allá afuera. Estamos aquí por una serie de irrepetibles casualidades. Podría ser una suerte de chauvinismo galáctico afirmar tal cosa. Declarar que como no hemos escuchado nada, debemos excluir la posibilidad de vida inteligente y tecnológica en la galaxia, puede parecer arriesgado muchos. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Como reacción a este primer grupo, está un segundo grupo. Aquellos quienes proponen que, si están, pero no los escuchamos. Y es aquí donde han aparecido una gran cantidad de posibles razones por las cuales no los escuchamos, aunque estén ahí. A continuación, presento un compendio de las más importantes, influyentes o creativas de esas posibles razones para justificar el silencio cósmico. Pero antes, quiero introducirse, un concepto importante para estas explicaciones. El gran filtro. Estamos de acuerdo en que si la ecuación de Drake nos dice que debiera haber muchas civilizaciones súper avanzadas en nuestra galaxia, algo debe estar sucediendo para no detectarlas. Este, algo, es lo que se ha dado en llamar el gran filtro. La teoría del gran filtro dice que en algún momento desde el salto de lo inorgánico a lo orgánico hasta las civilizaciones K2 o K3, hay un muro contra el que chocan todos o casi todos los intentos de la vida. El término fue acuñado por el economista Robin Hanson. En 1998, Hanson publicó un ensayo titulado, El gran filtro, casi lo hemos superado, donde propuso que debe haber algo que impida que la materia no viva hacia una para formar organismos vivos, a biogénesis, o que alcance un alto nivel de desarrollo en la escala de Kardasev, de la que ya hablamos. Esta posibilidad, afirmó, no es un buen augurio para la humanidad. Como resumió en su argumento, la humanidad parece tener un futuro brillante, es decir, una posibilidad no trivial de expandirse para llenar el universo con vida duradera. Pero el hecho de que el espacio cerca de nosotros parezca muerto ahora nos dice que cualquier pieza dada de materia muerta enfrenta una posibilidad astronómicamente baja de engendrar tal futuro. Por lo tanto, existe un gran filtro entre la muerte y la expansión duradera de la vida, y la humanidad se enfrenta a la ominosa pregunta, ¿qué tan lejos estamos de este filtro? Si el gran filtro es imposible, entonces no hay civilizaciones altamente desarrolladas. Si es difícilmente pasable, más no imposible, explicaría la rareza de tales civilizaciones. ¿En qué consiste ese gran filtro? ¿Lo habremos superado o lo tenemos aún por delante? Algunos proponen que el gran filtro ha sido, por ejemplo, el paso de células procariotas a eucariotas. La vida como procariotas perduró en la Tierra por 2.000 millones de años antes de dar el salto fundamental a las eucariotas. Si es así, lo hemos superado. O el gran filtro podría tomar la forma de eventos de extinción masiva, cinco de los cuales han marcado definitivamente la historia de la vida en nuestro planeta. Otros dicen que el gran filtro es la capacidad de autodestrucción de las sociedades en sus primeros estadios como civilizaciones tecnológicas. Si es así, lo estamos viviendo y es nuestro reto superarlo. Simplemente no hay nadie, la conjetura Hart y Blair. Si el gran filtro es infranqueable, entonces no hay vida muy inteligente allá afuera. Este argumento fue famosamente presentado por el astrónomo Michael Hart en 1975. Hart propone que no detectamos extraterrestres porque, sencillamente, no existe vida extraterrestre. Al menos no avanzada. Hart razonó que si una civilización extraterrestre comenzara a colonizar la Vía Láctea, con naves capaces de ir a un conservador 10% de la velocidad de la luz y se tomaran un tiempo entre llegar a su destino y construir nuevas naves para ir a colonizar más allá, les tomaría unos dos millones de años cubrir la galaxia entera. Un par de millones de años es despreciable a escala cósmica, por lo que Hart afirma que tal civilización ha tenido tiempo más que suficiente para llegar a nosotros o ser detectados. Si no los vemos, es porque no existen. En 1980 el cosmólogo Frank Tipler amplió esta hipótesis arguyendo que tal civilización estaría asistida por robots autoreplicantes, similares a las máquinas de Von Neumann, de las que hablaremos luego. Sus conclusiones están plasmadas en su estudio, extraterrestre y intelligent beings do not exist. Hart expresó en su trabajo su opinión de que los esfuerzos de transmitir radio señales a posibles civilizaciones extraterrestres eran estériles y una pérdida de tiempo y dinero. Esta hipótesis tuvo devastadoras consecuencias para la SETI. En 1981, un senador dirigió una campaña exitosa para recortar fondos para la SETI. Desde entonces, la búsqueda de vida inteligente no ha contado con fondos públicos. Sin embargo, la conjetura Hart-Tippler ha tenido muchos cuestionamientos. Carl Sagen fue uno de sus primeros detractores al plantear que el colonialismo de una civilización extraterrestre es solo uno de muchos escenarios posibles. Después de todo, ¿cómo podemos estar seguros de la ética extraterrestre, por cuanto sus motivaciones no son humanas? El biólogo evolutivo Stephen Highgold ha sido otro conspico crítico de la especulación de Hart. Debo confesar que simplemente no sé cómo reaccionar ante tales argumentos. Tengo suficientes problemas para predecir los planes y las reacciones de las personas más cercanas a mí como para afirmar con certeza lo que podría hacer alguna inteligencia extraterrestre. Hipótesis tierra rara. Si el gran filtro es muy difícil, más no imposible de superar, entonces la ocurrencia de la vida inteligente es extremadamente fortuita. Seríamos, por tanto, raros. Para darse la vida en un planeta o sistema, es necesario la conjunción de una serie de eventos azarosos. Y para darse la vida inteligente, tendría que haber muchos eventos improbables más. Dicho esto, la hipótesis de la tierra rara implicaría que ya hemos pasado el gran filtro. Es decir, somos una especie extremadamente rara y solo podemos encontrarnos con otra especie igualmente singular. Una que haya pasado también el filtro. Esto plantea una serie de derivaciones interesantes. Hay esperanzas porque pasamos el filtro. Pero, ¿qué hemos hecho que pasamos el filtro donde tantas formas de vida se quedan? Además, eso sería validar de alguna manera la creencia medieval de que somos únicos, que la tierra bien puede ser el centro de la galaxia si ha sido la única donde se ha desarrollado vida inteligente. Hipótesis de la estivación. En un muy creativo artículo científico de 2017, los investigadores Ander Sandberg, Stuart Armstrong y Milan Sirkovic proponen que no vemos a los extraterrestres porque están estivando o hibernando. Si una civilización quiere maximizar sus recursos y capacidades computacionales, podría parecer racional esperar hasta el futuro lejano para explotar el entorno de baja temperatura que se espera en un universo envejecido. Según la teoría cosmológica vigente, la temperatura general del universo es cada vez más baja desde el Big Bang. La razón por la que no estamos observando manifestaciones de civilizaciones extraterrestres es que actualmente, en su mayoría, están inactivas, esperando pacientemente futuras eras cósmicas. Uno puede imaginarse que tales civilizaciones estarán en planetas alterados con ingeniería planetaria o en megaestructuras de hibernación, custodiados quizá por inteligencia artificial, que los preserve de peligros mientras duermen. Hipótesis Berserker. Esta es una de las hipótesis más fantásticas como explicación del silencio cósmico. En 1948, John von Neumann, matemático estadounidense de origen húngaro, propuso la idea de que toda civilización suficientemente avanzada indudablemente construirá máquinas o sondas autorreplicantes. Es decir, máquinas que fueran capaces de tomar materias primas locales para fabricar réplicas de sí mismas. Esta suerte de sondas inmortales cruzarían durante miles y millones de años la galaxia colonizándola. Hasta aquí todo bien. El problema surge cuando estas máquinas o bien son creadas por una civilización xenofóbica con el fin de destruir la sociedad que detecten, o bien les ocurre un error en la replicación, una mutación si fueran entes biológicos, y crean máquinas destructoras de la vida. Estas máquinas psicóticas y asesinas son las llamadas Berserkers, nombre tomado de la serie de novelas del escritor de ciencia ficción Fred Saberagen. Curiosamente, el visitante interestelar Oumuamua podría ser, según el astrofísico Abilou, una especie de sonda autoreplicante von Neumann. Afortunadamente benigna. Realidad virtual, no hay interés en colonizar. Para abordar la paradoja de Fermi, el futurista John Smart propone la fascinante hipótesis de la trascendencia, que teoriza que los procesos evolutivos en nuestro universo podrían llevar a todas las civilizaciones avanzadas hacia el mismo destino final, uno en el que trascendemos de nuestra dimensión actual de espacio-tiempo a mundos virtuales de nuestro propio diseño. Según Smart, a medida que una especie avanza hacia su etapa de progreso tecnológicamente avanzada, desarrolla entornos virtuales que existen en computadoras infinitamente más pequeñas que las que usamos hoy. Las especies avanzadas no colonizan el espacio exterior, una idea que encontrarían arcaica, sino que colonizan el espacio interior, subatómico. Smart propone que nuestros esfuerzos actuales para explorar partes de nuestro sistema solar y más allá son solo las etapas previas de una especie tecnológicamente joven. Pero eventualmente esos esfuerzos se verán interrumpidos ante el atractivo de las infinitas posibilidades dentro de los mundos virtuales de nuestra propia creación. Hipótesis del planetario. Parecida a la anterior, la hipótesis del planetario se diferencia de la hipótesis de realidad virtual en que la primera es autoimpuesta por civilizaciones altamente avanzadas, en tanto que la segunda, la del planetario, nos ha sido impuesta. Concebida en 2001 por Stephen Baster, matemático, ingeniero y escritor de ciencia ficción, la hipótesis del planetario propone que viviríamos una simulación para darnos la ilusión de que habitamos un universo vacío de vida inteligente que nos habría sido impuesto por una civilización K3. ¿Con qué fin? Podría ser con el fin de protegernos de los peligros del primer contacto, la obra de una especie de civilización nodriza o nana. O podría ser para estudiar nuestro comportamiento en un ambiente controlado. O, para mala suerte nuestra, para explotarnos, como la máquina de The Matrix. Hipótesis del zoológico. El término, hipótesis del zoológico, fue acuñado en 1973 por John Ball, un astrofísico de Harvard en un estudio del mismo nombre. Ball cree que la vida surge donde las condiciones sean las adecuadas, que hay muchos lugares en el universo donde existen estas condiciones favorables y que existen inteligencias extraterrestres. Sin embargo, estas especies inteligentes que probablemente son más antiguas y más avanzadas que la humanidad, no quieren hablar con nosotros. Creo que la única forma en que podemos entender la aparente falta de interacción entre ellos y nosotros es formular la hipótesis de que están evitando deliberadamente la interacción y que han reservado el área en la que vivimos como un zoológico. Dice Ball, la Tierra sería tratada como parte de un vasto parque nacional protegido, con una regla estricta de, mirar pero no tocar, para planetas como el nuestro. ¿Por qué? Quizá podría implicar una actitud reverencial hacia la vida y la evolución por parte de estas avanzadas civilizaciones, así como el deseo de evitar cometer interferencias dañinas. Algo parecido ocurre con la prohibición estricta, aquí en nuestro planeta, de todo contacto con los pobladores de la isla Sentinel del norte en la India. Hipótesis de la ventana breve. Este escenario está directamente relacionado con la capacidad de sobrevivencia de una especie, una vez que se hace inteligente y capaz tecnológicamente. El estudio pionero de esta posibilidad fue hecho en 1961 por el astrofísico Sebastián von Hoerner. La hipótesis de la ventana breve propone que las distancias interestelares son demasiado grandes y la existencia de las civilizaciones demasiado breves para permitir un contacto entre civilizaciones. A medida que una civilización se desarrolla, aumenta su población y mayor es el impacto que tiene sobre los recursos de su planeta y, eventualmente, el agotamiento de estos llevará a su extinción. Esto limita la expectativa de vida de tales civilizaciones y evitaría que tengan el tiempo suficiente para conectarse unas con otras. Hipótesis de la vida oceánica. El principal proponente de esta hipótesis es Alan Stern, científico de la misión New Horizons de la NASA. Según esta hipótesis, la gran mayoría de mundos que albergan vida son mundos oceánicos ocultos bajo la superficie. Estos mares subterráneos brindarían protección contra eventos cósmicos o externos que podrían perturbar o interrumpir la vida en la superficie, como cambios climáticos o explosiones de supernovas. También proveería aislamiento medioambiental de estrellas que, como en el caso de las enanas rojas, pueden ser proclives a fulguraciones. Si tales mundos tuvieran vida inteligente y tecnológica, podría estar oculta de la vista bajo la superficie del planeta. A menos, claro, que hayan salido de su entorno acuático y hayan colonizado, por lo menos, el espacio inmediato alrededor de su planeta. La hipótesis aurora. La hipótesis se originó con un estudio de 2019 titulado, La paradoja de Fermi y el efecto aurora, asentamiento, expansión y estados estacionarios de exocivilizaciones, dirigido por Adam Frank de la Universidad de Rochester. La hipótesis aurora toma su nombre de la novela, Aurora, de Kim Stanley Robinson, en la que colonizadores de la Tierra llegan a la exoluna aurora para colonizarla, y descubren que una forma de vida primitiva de Braines, proteínas que son causantes, por ejemplo, de la enfermedad de las vacas locas en la Tierra, están acabando con los colonos. Hay un tiempo finito para el desarrollo de una civilización, lo que hace que sólo sectores locales de una galaxia sean susceptibles de ser colonizados. Además, el hecho de que un planeta dentro de esos sectores locales sea formalmente habitable no implica que sea colonizable. Un planeta habitable puede no ser colonizable, bien sea porque ya tenga vida indígena en él o porque no sea susceptible de ser transformado a las necesidades específicas de la civilización colonizadora. Esto haría que los esfuerzos coloniales se vean zonificados en islas de colonización, sin comunicación unas con otras si nosotros no estaríamos en una de tales islas. Viviríamos en una zona rural galáctica. La colonización interestelar no es práctica o la hipótesis de percolación. Jeffrey Landess propone su hipótesis de percolación para explicar el silencio cósmico. Landess parte del supuesto de que existe una distancia máxima sobre la cual es factible la colonización interestelar directa, como dice la hipótesis Aurora. Debido al lapso involucrado en las comunicaciones interestelares, se supone que una colonia interestelar desarrollará rápidamente una cultura independiente de la civilización que la asentó originalmente, como Cartago con respecto a Fenicia. Mientras unas colonias seguirán adelante con la colonización, otras preferirán quedarse en su área. Aquellas que deciden continuar, eventualmente también se detendrán, por los mismos límites de velocidad de comunicación. El resultado serán regiones colonizadas agrupadas en cúmulos y separadas por regiones no colonizadas. Las zonas colonizadas preferirán percolar o filtrarse dentro de su propia región antes que aventurarse a conquistas de miles o millones de años. Hipótesis del bosque oscuro. No llames la atención en un bosque oscuro. Pero, ¿la atención de qué o de quién? No se sabe y es mejor no saber. Puede ser una civilización amigable o puede que no. Así postula la hipótesis del bosque oscuro, otra solución a la famosa paradoja de Fermi. Propuesta por primera vez en la novela The Music Scene, The Dark Forest, argumenta que nunca se pueden conocer las intenciones de cualquier civilización recién contactada, lo que significa que, si uno se encuentra con una civilización alienígena, es mejor disparar primero y hacer preguntas después. Como resultado, todas las civilizaciones avanzadas guardan silencio, y este miedo cósmico mutuo es el origen del silencio que observamos en el cosmos. Paradoja del Ceti. Parecida a la del bosque oscuro, pero se asume que las otras civilizaciones sí saben lo que acechan las sombras. Hay civilizaciones avanzadas allá afuera pero han escogido no enviar mensajes y guardar silencio porque saben algo que nosotros no. Hay civilizaciones depredadoras aterradoras por ahí, y la vida más inteligente sabe que es mejor no transmitir señales que anuncien su ubicación. Este es un concepto desagradable y ayudaría a explicar la falta de señales recibidas por los satélites Ceti. También significa que podríamos ser los novatos super ingenuos que están siendo increíblemente estúpidos y arriesgados al emitir señales hacia el exterior. A diferencia de la del bosque oscuro, esta hipótesis ya califica al peligro allá afuera, no como una posibilidad a la que debemos estar preparados, sino a la realidad concreta de una o varias civilizaciones super depredadoras que pueda haber allá afuera. Actualmente hay un debate sobre si debemos participar en METI o no. METI es messaging extraterrestre el inteligente. Es decir, una suerte de setiactivo. Y la mayoría parece decir que no deberíamos hacerlo. Stephen Hawking advirtió, si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería muy similar al que tuvo Colón cuando desembarcó en América, lo que no fue bueno para los nativos americanos. Incluso Carl Sagen, creyente general de que cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para viajar interestelar sería altruista, no hostil. Llamó la práctica de METI, profundamente imprudente e inmadura, y recomendó que, los niños más nuevos en un cosmos extraño e incierto deberían escuchar en silencio durante mucho tiempo, aprendiendo pacientemente sobre el universo y comparando notas, antes de gritar a una jungla desconocida nuestra presencia. Hipótesis de la ajenidad. Así la llamo yo. Es la hipótesis según la cual las inteligencias extraterrestres son tan ajenas, tan diferentes y tan avanzadas que no somos conscientes de los medios que usan para expresarse. Quizá han trascendido las ondas del espectro electromagnético y se comunican o evidencian su presencia a través de medios los cuales actualmente no somos capaces de detectar. Hipótesis de la homeostasis. Las civilizaciones pueden estar condenadas a estancarse o a morir. Eso es lo que se desprende de un reciente estudio llevado a cabo por los astrobiólogos Michael Wong, del Carnegie Institution for Science, y Stuart Barlett, del California Institute of Technology. En un punto de su desarrollo, mientras las civilizaciones espaciales crecen en escala y desarrollo tecnológico, eventualmente llegan a un punto de crisis en el que la innovación ya no satisface la demanda de energía. Lo que viene después es el colapso. El único camino alternativo es rechazar un modelo de crecimiento inflexible a favor de mantener el equilibrio, pero a costa de la capacidad de una civilización para expandirse a través de las estrellas. De este modo, cualquier civilización lógicamente escogerá su propio bienestar, renunciando a la expansión galáctica. Por esta elección, es que no vemos señales de tales civilizaciones. Las que escogen continuar, eventualmente colapsan. Si un día encontráramos señales de una civilización, podríamos presumir que están en pleno punto de infección de escoger si detenerse o perecer. Serían civilizaciones avanzadas, pero no muy sabias. Los extraterrestres están aquí, pero los gobiernos lo ocultan. Eh, bueno, hay que dar cabida a todo. Esta hipótesis insiste en que nuestros vecinos galácticos inteligentes ya están aquí, quizá desde hace miles de años. Pero por alguna razón que nunca he llegado a comprender, los gobiernos de la Tierra lo ocultan. Aunque según algunos, el ocultamiento es para evitar el pánico colectivo. Según otros, porque ciertos gobiernos, entiéndase, superpotencias, tienen tratos con estos visitantes, a los que permiten secuestrar personas, mutilar ganado e invadir espacio aéreo de cualquier nación. Todo eso a cambio de tecnología alienígena para sus propios fines. Incluso, ciertos gobiernos tendrían por lo menos un ovni estrellado en su poder. Me pregunto si una supercivilización extraterrestre necesitaría pedir permiso para actuar en la Tierra. Aunque, y hay que decirlo, hay algunos atisbos de que puede estar pasando algo, extraterrestre o no. Pero, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Hay otras muchas hipótesis, pero éstas hacen un buen panorama de posibles explicaciones sobre el silencio cósmico que nos abruma y puede aterrarnos. Cuando analizamos estas teorías e hipótesis, podemos ver que muchas de ellas son altamente especulativas. Los esfuerzos de proyectos como el telescopio espacial web tienen entre sus metas principales buscar pistas para un día, develar este enigma. Mientras tanto, el hombre, en su sed de conocer, seguirá buscando pistas que lo lleven a descubrir la respuesta que se ha hecho, quizá desde los albores del pensamiento humano. ¿Realmente estamos solos en el universo? Si no lo estamos, ¿por qué no vemos a nadie? Y si están aquí, como algunos afirman, ¿por qué no se dan a conocer?